Bienvenidos a Virtual Educa 2016 de Encuentro Puerto Rico, evento que promueve la reflexión sobre la innovación en educación como herramienta para la inclusión social y el desarrollo sustentable. Este encuentro reúne representantes del sector gubernamental, el sector académico, el sector privado y la sociedad civil. Esta mañana me encuentro con el licenciado Manuel J. Fernós, el expresidente de la Universidad Interamericana de Puerto Rico. Bienvenido a Virtual Educa. Buenos días a ti y buenos días a todos los que nos escuchan. Usted estuvo participando en un foro que hablaba sobre la innovación e internacionalización en la educación superior. ¿Nos podría contar brevemente de qué fue su participación en este tema? Cómo no. Básicamente quise tener la oportunidad de compartir con todos los participantes de Virtual Educa, tanto de fuera de Puerto Rico, de América Latina, de España, pero también a los del patio. ¿Cuál ha sido la experiencia de nuestra universidad, la Universidad Interamericana de Puerto Rico, en el proceso de internacionalización? Primero, pues, tenemos que ver que todo lo que está ocurriendo, la globalización, la educación a distancia, nos ha movido, nos ha llevado realmente a este proceso de internacionalización. No ha sido la única fuerza, pero ciertamente ha sido una fuerza muy importante en ese sentido. Y eso nos lleva entonces a que cualquier institución que quiera aspirar a la internacionalización tiene que seguir unos pasos. Primero, tiene que revisar su misión. Hay que atemperarla y definir desde la misma misión institucional hasta qué punto es que queremos llevar esta internacionalización. Una vez tomada esa decisión, hay que ir a un proceso de un plan estratégico con metas, objetivos, qué estrategias se van a seguir encaminadas a lograr esa internacionalización. Y entonces hay que hacerlo desde muchos aspectos. Hay que comenzar de una estructura de apoyo, una estructura de apoyo administrativo, una estructura de apoyo a la docencia. Hay que capacitar a la facultad en que este plan de internacionalización, en qué se compone, a dónde vamos a llegar. Hay que establecer una revisión curricular. La internacionalización empieza en el salón de clase. No podemos pensar que es solamente movilidad estudiantil, estudiantes que van al extranjero o que del extranjero vienen a Puerto Rico. Es que desde el mismo contenido curricular tiene que darse la internacionalización y desarrollar en el estudiantado las competencias, a ser los ciudadanos del mundo, a tener las destrezas necesarias para poder desenvolverse eficientemente en cualquier parte del mundo. Pero luego también tú tienes que tener unas facilidades físicas de apoyo. Tú tienes que tener, por ejemplo, ese estudiante que viene del extranjero, pues qué apoyo, qué facilidades de dormitorio le tenemos, por ejemplo. Mencionaba yo que en el caso de la interamericana tenemos una escuela de optometría que el 90% proviene de fuera de Puerto Rico. ¡Wow! Y que de 24 nacionalidades distintas. ¿Y por qué vienen a Puerto Rico? ¿Por qué Puerto Rico es atractivo? Para ese grupo. Para la internacionalización. Mira, vienen porque es una escuela, de las 22 escuelas que hay en Estados Unidos, la nuestra es una escuela de calidad. Tiene la acreditación profesional del Council of Optometry. Los resultados de las reválidas de los National Boards, de las tres partes, nuestros egresados salen igual o mejor que las 22 de Estados Unidos. ¡Wow! El costo de la matrícula en Puerto Rico es más bajo. Costo efectivo. Y tenemos dormitorios para ellos. Además, aprenden un poquito de español porque muchos de ellos vienen de Estados Unidos y van a atender poblaciones hispanas luego en Estados Unidos cuando ejercen la optometría. Así que esos son los atractivos que tiene Puerto Rico y que tenemos que definitivamente explotar más que lo que lo estamos haciendo. Y otros elementos adicionales, ¿verdad? Para fomentar ese aspecto global dentro del salón de clase. ¿Se utiliza también algún tipo de alianzas estratégicas a nivel internacional a los efectos de promover la educación a distancia? Eso es así. Mira, ahora mismo nosotros tenemos alianzas estratégicas en Estados Unidos, en España. Para darte idea, lo que está ocurriendo, por ejemplo, en Estados Unidos, ponte el caso de Vineland, el Cumberland Community College. Ellos atienden una población, Vineland la población prácticamente es puertorriqueña, en New Jersey, allí. Y ellos tienen un Community College que ofrece grados asociados. Necesitan darle la opción, la oportunidad de que continúe en bachillerato. Me plantearon urgentemente trabajo social. ¿Qué vamos a hacer? Ya firmamos una alianza con Cumberland y nuestra universidad va a estar ofreciendo la continuación del grado asociado al bachillerato en trabajo social. Lo mismo va a ocurrir con Bronx Community College en Nueva York. El estado de Nueva York ahora requiere a las enfermeras tener bachillerato. Ya no es suficiente el grado asociado. Es una nueva ley. Ellos ofrecen grado asociado. En alianza con nosotros van a estar ofreciendo el bachillerato en enfermería. Así que estas son alianzas que estamos haciendo en Estados Unidos, pero también las tenemos en España. Las tenemos con la Complutense, con Salamanca, con la Fundación Ortega y Gasset, que le brinda oportunidad a estudiantes de España a venir a Puerto Rico. Y simultáneamente también. Pero también estudiantes nuestros que van continuamente, a veces un semestre, a veces un año, a veces un verano, pero que están expuestos a esa experiencia internacional. Muchas gracias licenciado por hablarnos sobre la innovación e internacionalización en la educación postsecundaria. Ya regresamos aquí en Virtual Educa 2016, Encuentro Puerto Rico.